La escuelita, vamos a complacer la escuelita, aquí esta mesa. El sol ya estaba cayendo, cuando me diste tu cuerpo, cuando me diste tus besos, cuando me diste tu amor. Ahora ya no te acuerdas, que te borró de la mente, que en este paso tan verde, la ropa no se corregó. Y empecé a besarte los labios y a hacerte caricias, después un botón y en otro botón. Nos quitamos la ropa en segundos, entre mariposas y flores hermosas, yo te hice el amor. Ahora dices que ya no te acuerdas, que no me conoces, no sabes quién soy. Pues yo soy tu maestra chiquito, aquel que en el campo tenía su escuelita, y amarte el Señor. Ahora ya no te acuerdas, que te borró de la mente, que en este paso tan verde, la ropa no se escorregó. Y empecé a besarte los labios y a hacerte caricias, después un botón y en otro botón. Nos quitamos la ropa en segundos, y entre mariposas y flores hermosas, yo te hice el amor. Ahora dices que ya no te acuerdas, que no me conoces, no sabes quién soy. Pues yo soy tu maestra chiquita, aquel que en el campo tenía su escuelita, y amarte el Señor. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazo de la vida, si una vez con locura te amé. No volveré, niña de mi alma estará despedida. No volveré, te lo juro porque me miras, lo digo llorando de rabia. No volveré, me añadiré, me añadiré. Yo te juro de mí, me añadiré, te lo juro. Yo te juro de mí, me añadiré. Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Dutas de agua que el sol resejó Corracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi colegio no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé A saber que tu llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde yo tu recuerdo ahogaré Yo me voy a sentar ahí Yo me voy a sentar ahí Yo me voy a ir a sentar ahí